Hola mijos y mijas, ¿cómo están? Nuevamente los estoy invitando para que nos veamos a las 4 de la tarde todos los jueves por Teleantioquia. También no se les olvide el concurso, recuerden que ya tenemos un concurso nuevo porque se animen todas las amas de casa a ganar en todo, todo, todo. Y no se les olvide que la salud es hacer actividad física. Chao, nos vemos. Chao.